¡Suscríbete al canal! 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 Antes de nada, disculpadme por subir el vídeo más tarde de lo habitual y es que tengo un resfriado y un mal cuerpo de la hostia. Tenía esperanza de que se me pasara, pero sinceramente no me encuentro mejor. He esperado a ver que iniciara un poco de efecto la medicina para hacer este vídeo y es que mientras que aquí tapan toda la realidad de lo que ocurre, habrá que ver la cruda realidad, lo que ocurre realmente. Y es que anoche Brasil se fue, se marchó entre pitos a bucheos, incluido Vinicius Junior. ¿Y pensáis que Vinicius, el heredero a ser el nuevo brasileño que lidere a la canarinha, iba a salir a dar explicaciones? No. El mismo futbolista que se borraba en el pasado parón de selecciones, anoche no aparecía ni daba explicaciones. Aparecían Danilo y entre otros también aparecía Rafinha, quien decía que entendía las críticas, no por el resultado, sino por el juego de la canarinha. Y es que han bajado creo que hasta el quinto puesto ayer en esos clasificatorios. Un partido también donde Argentina, que comentaré más tarde, vencía su partido contra Perú. también con polémica, que por supuesto a la caverna, todo lo que sea en contra de Messi deben sacarlo. Y es que hablan de que hay protección a Messi, una protección que me tienen que comentar a mí, porque cuando Alderete lo levantaba a tres metros del suelo, no le pitaban ninguna falta a Messi. En fin, de algo se tienen que... Y es que Vinicius van 37 partidos. 37 partidos, donde suma la friolera de 5 goles, 5 asistencias. Pero es que en estos clasificatorios, clasificatorios para el Mundial 2026, donde a Brasil le está costando la misma vida, lleva una asistencia. Puede parecer impresionante, puede parecer sorprendente. Alfredo Duro te decía que Brasil sin Vinicius no iba a ninguna parte. En el pasado parón de selecciones, sin Vinicius precisamente, Brasil vencía, Brasil brillaba, Brasil se lo pasaba bien. Pero misteriosamente, con Vinicius y sin Rodrigo, porque también evidentemente es una baja importante, le va todo mal a Brasil. Y Rafinha, por supuesto, no puede tirar del carro, aunque él lo está intentando, con ese 10. Y es el único futbolista potable que se puede salvar. Pero para colmo... Para colmo, porque esto sí que no lo vi venir. Vinicius, quien continúa en su campaña contra el racismo, contra España, dice que todavía sigue sufriendo. Todavía no lo he visto clamar justicia contra el Madrid, que todavía no ha sancionado a los del Bernabéu. Contra la Minyamal. Pues, te dice, y sale con su placa, muy orgulloso él, que tiene orígenes de Camerún. O sea, yo sinceramente, eso sí que no lo vi venir, que le den una placa conmemorativa por sus raíces de Camerún. Y mucho menos aún este artículo... Que es el culmen de la prensa de España, donde sugieren que a lo mejor Vinicius Jr. y Kylian Mbappé compartan antepasados. Pero qué clase de periodismo es este, de verdad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y es que Vinicius, con su hipocresía, pues ya harta. Y estáis viendo aquí los artículos. Brasil está harta. Brasil ayer que vuelve a ver cómo se le frustra un partido con un gran Valverde que mete un golazo de lejos. Vinicius termina el 2024 con la selección de Brasil criticado por la prensa y abucheado por el público. Yo no veo ninguna noticia de esto en los medios de comunicación. O sea, me parece impresionante. Ahora, de Valverde, lo vemos. Vemos ahora ya cada vez más, porque interesará más la Brasil de Rafinha. Claro, ya no es la Brasil de Vinicius Jr. Y también, por supuesto, que hablarán de racismo. Qué bien, qué bien les ha venido que se hable de racismo ahora. Pero la realidad es que Vinicius, en todo el año 2024, ha anotado dos goles. Si no es así, corregidme, por favor, en caja de comentarios. Y los dos goles, en el mismo partido, en aquella Copa América, donde también pasó sin pena ni gloria. De verdad, Vinicius Jr. lo sacas del Real Madrid y no hace absolutamente nada. Un Vinicius Jr. que ya confirma ese documental en Netflix que tenía pensado cerrar con el broche de oro, su balón de oro. Pero el mundo no es bobo, el mundo no es tonto. Vemos todos la realidad y, por supuesto, que Brasil tiene infinidad de problemas. Y a mí me duele en el alma ver a Brasil así, porque yo recuerdo cuando era pequeño, cuando mis padres no me dejaban estar despierto y daban los partidos en abierto a altas horas de la madrugada, como sigue siendo ahora. Y yo veía a la Brasil, esa Brasil pentacampeona, esa Brasil que imponía. Que, de verdad, decías, Dios mío, qué equipazo. Simplemente viendo ya el once inicial, cuando pasa la cámara y se ven todos los jugadores, era, de verdad, era el All Star. Ni en los videojuegos podías juntar tantas estrellas. Y era un equipo espectacular. Era un equipo que merecía la pena jugarte un castigo, porque te pillaban despierto, por tal de verlos jugar. A lo que hemos llegado ahora, que es una Brasil lamentable. Una Brasil, sinceramente, no hay por dónde cogerla. Y por mucho que Dorival Junior esté diciendo que van por el buen camino, que hay mejoría, a mí me vais a disculpar. Es la peor Brasil que recuerdo ver en muchísimo tiempo. Y aquella bromita de Ronaldinho, que ya no merecía la pena verlos, que eso ya no era el yoga bonito, que después resultó ser una campaña. Yo creo que no le hicieron ningún favor. Porque la realidad es que, a la hora de magnificar esos comentarios, esas críticas en las redes que decían que era para enseñar que había que apoyar y no criticar, es la cruda realidad. Esta Brasil no juega absolutamente a nada. Pero es que Vinicius Junior, ese futbolista que te llaman a indicar que es el mejor futbolista del planeta, evidentemente puedo comprender que, si estás rodeado de mantas, pues no puede tirar del carro solo. Porque entonces, en ese caso, el argumento que yo doy con Rafinha, que es el que intenta tirar del carro, tampoco valdría. Pero es que Vinicius no aporta absolutamente nada. Los números no engañan. Cinco goles, cinco asistencias en 37 partidos oficiales. Una asistencia en lo que va de clasificatorios al Mundial 2026. Dos goles en todo el año 2024. La realidad es la que es. Los sacas del Real Madrid, los sacas del paraguas de Florentino Pérez y no hace absolutamente nada. Porque incluso en esa Copa América protestó y dijo que recibía muchas patadas y no sé qué, no sé cuánto. Pero después, el que se acabó autoexpulsando para aquella eliminatoria fue Vinicius Junior. Y en Brasil están hartos. Abuchean, pitan. Le han quitado ya esa potestad de lanzador de penaltis. Porque contra Venezuela volvía a armar el show. Contra Venezuela tenía la oportunidad de marcar un penalti y lo erraba para después perderse en mil broncas. Evidentemente, esto no interesa en el Real Madrid. Igualmente, tampoco interesa hablar de que Francia sin Kylian Mappé ha brillado y remontaba a Italia en aquel grupo de la Nations League. Es la realidad. Es la realidad. Sus dos grandes estrellas, para empezar, tienen fricción entre ellas. No se entienden, no se llevan. Y sus selecciones no los necesitan. Porque no tienen un peso tan impresionante como lo puede tener, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Y seguramente, porque seguramente, me vendrá algún iluminado a decirme que Messi, antaño en Argentina, tampoco hacía nada que Messi. Messi llegó a una final de la Copa del Mundo. Esa es la realidad. Messi llegó a unas cuantas finales de la Copa América antes de que todo empezara a ir bien. Pero aún así, a mí me disculpáis, comparar a Lionel Messi con, con, y digo bien, Vinicius Junior ya de por sí me parece insultante. Ya de por sí, ayer comentaba en un vídeo que lo que más daño le hace a Vinicius Junior son las comparaciones. Y en este caso, la comparación ya con el mismísimo Neymar. Y es que jamás le llegará ni a la suela de los zapatos. Porque Neymar demostró que incluso en esa Brasil que da verdadera pena, él era capaz de hacer algo diferente. Él era capaz de tirar del carro. Y desde luego Vinicius, y por oportunidades no será, no logra hacer absolutamente nada. Y por eso, su gente se cansa de él, tanto por sus actitudes como por su pobre nivel deportivo. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans de buen fútbol. Él está espectacular. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!